La boloña vegetariana es un producto que se elabora a base de trigo, soya y avena. Su consumo tiene múltiples beneficios, ya que es un producto libre de carne y de colesterol. Sin nitritos ni nitratos, tampoco contiene huevo. Por sus ingredientes, la boloña vegetariana es una excelente fuente de fibra y de proteína vegetal de gran calidad. Además, está adicionada con vitamina B12. Podemos utilizar la boloña vegetariana para preparar sándwiches, ensalada de papas, quesadillas, pizza o en el platillo de tu preferencia. Hola amigos, bienvenidos a su programa Piedra, Papel o Cuchara. El día de hoy les tenemos una excelente receta muy rica de un wrap de desayuno con nuestra boloña de soya. Para hacerlo, me acompaña Misa. ¿Cómo estás Misa? Bien. ¿Todo bien? Genial. Bueno Misa, dime, ¿cuántos añitos tienes? Siete. Siete años. ¿Y dónde nos acompañas? De aquí de México. Genial. Bueno, dime Misa, ¿a ti qué te gusta usualmente comer en el desayuno? Pues fruta. ¿Y qué más te gusta? Sencillito así la comida. Sencillito. Tampoco tan así muy lleno, muy... Sencillito pero rico entonces. Sí. Bueno, excelente. El día de hoy les tenemos esta excelente receta, muy fácil, muy rica y a los niños les va a encantar. Entonces, ¿qué les parece si vamos directo a lo que es nuestra lista de ingredientes para que así nos acompañen a Misa y a mí a hacer esta receta? ¿Qué más te gusta? En este caso estamos usando tortilla integral de trigo, siguiente, nuestra lechuga y por último, nuestra decoración básicamente, nuestro cilantro, cebollita morada y un limón. Bueno, y ahora que conocen más o menos cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar, ¿qué les parece si los utilizamos? Primeramente, Misa, alguien aquí te tengo. Aquí me vas a ayudar tú. Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro aguacate, que lo tenemos por acá y lo vamos a partir. Recuerden que el aguacate se nos pone negro bastante rápido, así que si lo quieren hacer, lo que pueden hacer es simplemente incorporarle un poquito de jugo de limón para que no se nos negree tan rápido. Primero, le quitamos lo que son los bordes, lo cortamos a la mitad y una vez que lo tenemos cortado a la mitad, lo vamos a abrir. Ahí lo tenemos. Ahora, para quitarle la semilla, un truco bastante simple, simplemente utilicemos esta parte bajita del cuchillo, lo insertamos ahí y le damos vuelta. Si no nos funciona a la primera, a la segunda, sí. Retiremos esto por acá, ahí mantengamos la semillita. Mientras tanto, Misa, tú me vas a estar ayudando con otra cosa. Aquí te tengo a ti estas hojitas de lechuga. Mira, lo que ocupo que me ayudes es que vayas exactamente lo que estás haciendo. Ahí me vas a ir ayudando a ir cortando pedacitos. ¿Y por qué hay algunas que están muy chiquitas? Muy chiquitas. Bueno, es que no todas las lechugas son iguales, Misa. ¿Y todas estas las voy a...? Sí, claro. ¿También? Mira, todas estas partecitas igual las podemos utilizar. No hay por qué estar desperdiciando nada en la cocina. ¿Está bien? Sí, claro. Muy bien, perfecto. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí con el aguacate. Lo que vamos a hacer es simplemente aquí partir de la mitad un poco. Y pelamos. Bueno, Misa, dime. Usualmente para el desayuno, ¿qué se te viene a la cabeza? Así que, pero que no sea cereal. Porque cereal, todos comemos y siempre. Si algo más divertido para comer, ¿a ti qué se te ocurre? Pues la fruta. ¿La frutita? La granola. Granola. ¿Y te gusta la granola? Sí. ¿También? Ah, qué bien, Misa. Bueno. Sabes, a mí antes no me gustaba mucho. Antes todavía no. No, antes no me gustaba mucho, pero ahora vieras que sí, ya, ahora sí me gusta bastante. Sí, claro. Bueno, siguiendo con lo que es el aguacate, lo que vamos a hacer es partirlo en tiritas finas. Lo que vamos a hacer es simplemente agarrar este cuarto que tenemos aquí e irlo troceando. En tiritas bastante finas. Que lo que ocupamos es simplemente que nos dé color y es un poco de sabor al plato en el interior. Si no lo quieren hacer así, lo que pueden hacer también es, como Misa es de México, también lo que podemos hacer es el guacamole. Así de simple, simplemente. Excelente, Misa. Muy bien. Muy bien, perfecto. Como pueden ver aquí, ya Misa nos tiene listos todo lo que son nuestras lechugas. Ya bien cortaditas y sin ningún desperdicio. Muy bien. Continuamos aquí con lo que es nuestra, nuestro aguacate. Lo vamos cortando. Y lo vamos a reservar. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es coger de una vez nuestras tortillas. Y lo primero que vamos a incorporar, vamos a incorporar un par de trocitos de el aguacate. Seguido, con una cucharita, nuestra mayonesa de uva. Como ya les dije, si no tiene mayonesa de uva, no importa. Lo que pueden hacer es utilizar la mayonesa cualquiera. Lo que vamos a hacer es simplemente un par de cucharaditas que nos dé su sabor, bien rico. ¿Qué te parece, Misa? Muy bien. Ahora, con esta lechuguita que tú me estuviste partiendo, lo que vamos a hacer es incorporarle un poquito nada más ahí. Un poquito ahí bien rico. Quizás no tanto. Porque luego se nos hace muy grande y no lo podemos cerrar. Nuestra zanahoria rallada, la tenemos rallada precisamente por esto. Le vamos a incorporar un poquito aquí. ¿Qué te parece, Misa? ¿Se ve rico? ¿Sí? ¿Se está antojando ya? Excelente. Y, en este caso, nuestra bolonia. Vamos a incorporar nuestras dos tajaditas, así nomás, nada más puestas. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo. ¿Cómo se enrolla? La verdad es que no existe una técnica. Simplemente agarramos, lo enrollamos así bien firme. Y que nos quede así, bien cerradito. Si quieren, pueden cerrarlo por los lados. Pero, la verdad es que así nomás está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlo aquí por la mitad. Con cuidado que se corten, ¿verdad, Misa? Siempre con mucho cuidadito con nuestros cuchillos e implementos. Como vemos, ahí lo tenemos ya listo. La Organización Mundial de la Salud, en octubre del 2015, alertó a la población sobre el consumo de carne roja procesada y su estrecha relación con el desarrollo del cáncer, ya que el procesamiento de la carne genera diversos compuestos químicos cancerígenos, como los nitritos y nitratos, entre otros. La carne procesada ya es calificada como perjudicial para los humanos. La Organización Mundial de la Salud declaró que si consumimos diariamente 50 gramos de carne procesada, aumentamos el riesgo de desarrollar cáncer colorectal en aproximadamente un 18%. A diferencia del jamón, que es un tipo de carne procesada, la boloña vegetariana no contiene carne y, por lo tanto, está libre de nitratos y nitritos. Su consumo no conlleva un riesgo para desarrollar cáncer. Es una excelente opción llena de salud y sabor. Luego de haber visto este tip tan interesante y útil para todos nosotros allá en casa, bueno, seguimos con nuestro plato. Muchos se preguntarán cuál es la diferencia entre un wrap y un burrito. Dime, Isabel, tú que eres de México. ¿Qué crees que puede ser? A lo mejor porque el burrito es de puro frijol. Bueno, también, también. Les cuento que en realidad un burrito y un wrap es exactamente lo mismo. Simplemente que, bueno, en diferentes partes se ponen diferentes cosas, así de simple. Pero todos son siempre bien ricos. Entonces, si no tienen quizás lechuga, muchas veces lo que podemos encontrar es arrugula o inclusive repollo. Ahora, Misa, dime, ¿cómo se te ocurre a ti que podríamos envolver un burrito? A veces así o así. Así nada más. Bueno, aunque ese no es un taco. Pues así lo haría igual, normal. Así también. Bueno, Misa, yo te voy a enseñar otra forma de cerrarlo. Y, bueno, lo podemos cerrar siempre como tú me acabas de enseñar, que nos queda abierto a los dos lados. Pero, si queremos que nos quede bien cerradito, lo que hacemos es, primero, enrollamos aquí, en los laditos. Entonces, nos aseguramos de que quede bien recto y vamos poco a poco. Y vamos cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Y lo que vemos ahí es que todo lo que tenemos se nos queda adentro y no se nos cae por los lados. ¿Te gusta el jamón? La boloña vegetariana es un excelente sustituto de este embutido y también un sustituto de otros tipos de carnes procesadas. La boloña vegetariana es un producto ya precocido, listo para usarse. Como no tiene una alta carga microbiana como los productos a base de carne, inclusive se puede consumir fría o simplemente hay que calentarla antes de usarla en las diferentes preparaciones que tradicionalmente llevan productos cárnicos como el jamón, entre otros. Se puede calentar en microondas, en sartén o con mal con un poco de aceite. La próxima vez que se te antoje algún platillo con un embutido, dile a mamá que es muy fácil y más saludable sustituirlo con la boloña vegetariana. Qué bueno que siguen con nosotros porque ya lo único que nos falta es emplatarlo. Entonces vamos a sacar nuestro platito y Misa, mira qué rico nos va a quedar. Primero agarramos este que está más grandote y lo colocamos. Y el segundo que tenemos aquí, lo vamos a poner así como tipo cruz para que nos vea bien bonito por acá. Y lo que falta es nada más decorarle un poquitito. Vamos a ponerle un poquito de cebolla morada. Un poquito de cilantro. Y si quieres le ponemos limón. Y estamos listos. Así que adivina qué es lo que nos falta ya. Nada más degustarlo. Y para eso te tengo un juego. Se llama piedra, papel o cuchara, igual que nuestro programa. ¿Qué te parece si jugamos? Bueno, ¿cuál escoges tú? Papel. Papel. Bueno, a ver, yo voy a escoger la piedra. Así que a los chicos de producción les va a quedar la cuchara. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, juguemos. Piedra, papel o cuchara. Uno, dos y tres. Papel. ¿A quién te quedó? ¿Te quedó a ti? Sí, sí, ganaste. Excelente, misa. Bueno, te tocó a ti. Entonces, muy buen provecho. Sí. Dale una buena mordida. ¿Qué saberes? Sí, tampoco. Me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.